Buenas, bien, a ver si se está grabando, si se está grabando, bien, bien, hoy venía a ver, a hacer un presupuesto, venía a mostrarles una máquina, en torno a 600 dólares, basado en la plataforma FM2 Plus, que para mí, que lo he probado, para mí es la mejor plataforma que tenemos actualmente en AMD, bien, por qué, por qué, por qué, porque seguramente aquí abajo, después aquí en los comentarios les voy a dejar en la parte de descripción, les voy a mostrar algunas comparativas, porque si no sería demasiado largo en comparativas, que hay por ejemplo i5 versus los FX, perdón, versus los A10, que son procesadores grandes, o sea los procesadores de gama alta, digamos el caso de la trilogía AMD, de lo que es FM2 Plus, que ya les digo, para lo que es, o sea, lo que es, en cuanto a rendimiento, en gaming, que es lo que nos importa, es decir, hacer algo basado en gaming, ¿no?, en eso, lo cual no quita que no pueda, no podamos tener un buen rendimiento general también, ¿no?, pero no es una máquina que esté pensada para, no esté pensada, por ejemplo, para hacer cálculos, o sea, no va a reemplazar, por ejemplo, nunca un i7, por ejemplo, que un i7, seamos al caso, es un procesador mucho más grande, y mucho más, mucho más completo, ¿no?, como para mucho más, más para rendimiento, ¿no?, para potencia bruta, vamos a precisar, si vamos a, si vamos a hacer trabajo que repita la potencia bruta, sí, vamos a tener que ir, sí, por decir, sí, por un i7, ya les digo, este, lo que es FM2 Plus, estaría en un rendimiento similar a lo que sería, o i5, ah, i5, estarían más cerca de un i5 que de un i3, ¿bien?, ¿no?, entonces, estaremos ubicándonos en una gama media, es decir, en gama media de, para gaming, en una gama media de gaming, que sería jugar en alto, o sea, los juegos en alto o en ultra, algunos en ultra, yo diría más que nada en alto, en 1080p o en 900p, ¿no?, seguramente, no todos los juegos vamos a poder correr a 1080p, algunos vamos a correr a 900p, o sea, recordemos que 900p serían 1440 por 900, y 1080p serían 1920 por 1080, ¿bien?, entonces, vamos a ver, este, casi todas las cosas, para todos los componentes que están acá, son componentes fácilmente conseguibles en Uruguay, hice una trampa, hice trampa, este, porque puse este procesador, que para mí es, este es el procesador, uno de los mejorcitos que hay en, que se puede conseguir, o sea, de los mejorcitos que se puede conseguir en AMD, en FM2 Plus, pero acá no se consigue, ¿bien?, se puede conseguir en Ebay por el entorno de los 90 o 100 dólares, que fue más o menos lo que yo lo puse, pero recordemos que acá, si vamos a comprar en Uruguay, recordemos que si hacemos compras mayores a 200 dólares, y conseguimos que el envío, que totalmente, en total, con el envío, no llegue a los 200 dólares, no hay tasa de, no hay tasa de, no hay tasa de, de entrada, ¿no?, no hay, no hay, no hay, es como, como algo personal, entonces no, no hay un, 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 IVA ni nada de eso, ¿no?, en el recargo no hay impuesto, ¿bien?, acá vamos a ver los componentes, básicamente, como le digo, está hecho todo en base a este procesador, el, el, el X4-8880K, ¿bien?, este, ¿por qué este?, ¿por qué este?, y no, por ejemplo, una 10, por ejemplo, que fue lo que le dije, este, ¿por qué no?, ¿bien?, este 880K, sería, estaría, muy cerca de lo que es un 7890K, que sería este que está acá, básicamente, estaría entre el 7870 y el 7890, más o menos ahí, ¿bien?, este, pero, la ventaja que tenemos, al utilizar A10, o sea, al utilizar un APU con GPU, es, es que podemos hacer un Dual Graphic, ¿no?, entonces, yo, como yo puse, en realidad, lo que puse fue una tarjeta gráfica, de nueva generación, o sea, de la última generación de AMD, que es esta, la RX 460, con, no es de la misma generación, o sea, no, no sería compatible en Dual Graphic, Dual Graphic tendría que ser una R7, tenía que ser una R7 240 y una R7 250, para ser compatible con esta, o sea, con Dual Graphic, entonces, si no vamos a utilizar la GPU, entonces, me decanteé por un procesador que tiene más o menos el mismo rendimiento, y que, de hecho, es un procesador que no tiene GPU, básicamente, no tiene GPU, es un, es, entonces, en este caso, nosotros la vamos a utilizar, vamos a ponerle una, una, una GPU, externa, me decaté por este, ¿no?, otra opción podría ser, la segunda opción podría ser, una 6870, un 6870, un 6880, que se pueden conseguir acá en Uruguay, que saldría unos 170, más o menos, unos 160, 170 dólares, más o menos, de los que están acá en Uruguay, y ya, por ejemplo, si, por ejemplo, si no quisiéramos poner la tarjeta gráfica, o si quisiéramos, o sea, en ese caso, tendríamos que utilizar Dual Graphic, y sería con una R7 250, de la R3, ¿no?, pero, ya les digo, ahí tendríamos, estamos perdiendo un poquito de rendimiento, estaríamos perdiendo un poco de rendimiento, porque, la R7 250, no es una 460, es decir, el rendimiento de una 460, está por encima de la, de la, de la 250, incluso estaría, en este caso, estaría, un poquito por encima del, del, un poquito por encima del, 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 del Graphic, que nos podría dar, el 7850, o el 7860, con el, con la de la R7, ¿no?, porque es de la R5, y porque ya es una, es de esta generación, ¿no?, entonces, opté por esto, por una combinación, entre un Athlon, un Athlon X4, y una, básicamente la diferencia que hay entre, entre Athlon X4, y A10, es que A10 trae GPU, y por eso son más caras, y, eh, Athlon X4 no trae GPU, entonces, por eso son más económicas, de hecho, ¿no?, el rendimiento que vamos a tener, es prácticamente el mismo, eh, por momentos, vamos a buscar las comparativas, vamos a ver que, por ejemplo, que en algunos juegos, el, el, el A10, tiene, un, un, no sé, cinco frames, o tres frames, más, pero eso, en este caso, sería, irrelevante, ¿no?, porque, de hecho, estamos teniendo, es una tarjeta que a futuro, nos va a rendir mucho más, ¿no?, a medida que vayan saliendo mejores drivers, eso siempre pasa con, con las tarjetas, pasa eso, que las tarjetas apenas salen, suelen tener montamiento, pero después, cuando pasa el tiempo, y que van a salir mejores drivers, o los juegos van a salir más optimizados, para esa plataforma, por ejemplo, el rendimiento, nos va a, es a futuro, a futuro, es un poquito mejor, entonces, en cambio, si estamos por el hecho, deseamos por el, vamos por el camino de la R750, la R750, ya, a esta altura, tiene una curva, de, ya está, que tiende a decaer, ¿no?, porque ya estamos hablando de que es una tarjeta, que tiene como mínimo dos años, más o menos, la R750, creo que son de 2014, creo que son, este, tecnología de 2014, más o menos, 2013, 2014, no recuerdo bien, este, y ya estamos en una curva descendiente, ¿no?, básicamente, ahora, ya, 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 estamos dos años de, de, de gráficos, y, como ya más, dos años de drivers, entonces, ya, vamos a ver que, ya, es el techo, en cambio, la R7 460, está surgiendo recién, ¿bien?, bueno, vamos a, vamos a dejar de chachara, y vamos a seguir con, los, con los componentes, ¿bien?, eh, esta máquina, es una máquina que, ya digo, el atlón este, y, la, la tarjeta es una MSI A78, ¿bien?, en lo que tiene que ver, lo que tiene que ver, AMD, AMD, lo que es la serie FM2, nos recomienda, que, eh, los que sean, lo que es, chipset A58 y A68, es para procesadores A4, A6, y no mucho más, y de hecho, para lo que es A8 y A10, ya nos recomienda, nos recomienda utilizar, eh, 78 y 88, ¿bien?, hay una, hay una diferencia, hay una diferencia, hay una diferencia entre lo que es, eh, el 78, 88, pero, en este caso, como, eh, conseguimos, dentro de lo bueno, hay algo económico, ¿no?, entonces, por eso opté por el A78, y no por el A88, por el hecho de los 20 dólares menos, ¿no?, unos 20 dólares menos, porque he hecho la A88, valía 105, 110, creo que era, eh, y esta vale 85, ¿bien?, este, en un video anterior, creo que dije que el A68, acá no se conseguía, acá A68 no había, que era de A68, pasamos a la A88, ahora, encontré, ahora encontré, ahora aparentemente trajeron, ¿no?, ahí en esto, acá, ¿bien?, esta es la, 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 acá ya tenemos, ya tenemos esta tarjetita, no tiene nada otro mundo, sí mismo, bueno, acá es el mismo que dice que soporta memores de hasta 2.123, conoce, pero no soporta, eh, dual channel, que no se tiene 2,2 mil memores, nada más, que de hecho nosotros vamos a ponerle, yo voy a ponerle 8, a la que a futura podamos poner otros 8 más, para tener un poquito más, ¿no?, PCI Express de tercera generación, bueno, un PCI, un mini PCI, un PCI Express 1, sería, 6 satas, un RAID 0, 1 y 10, un RAID son configuraciones de, de, para poner 2, eh, 2 discos, eh, juntos, ¿no?, poner 2 discos juntos, ¿no?, poner 2 discos juntos, y que uno, básicamente, como que, se suman, o de buen estilo, básicamente, es una configuración para acelerar un poco la velocidad, ¿no?, bien, este, USB 3.0, 2 delanteros, y USB 3.0, 2 traseros, este, también lo mismo, USB, eh, 2.0, eh, 4, y 4, eh, más adelante, ¿bien?, entonces estamos, estamos hablando de que tenemos, una considerable, estamos hablando de 2, 4, 6, la, 8, 12, 12 U6, vamos bien, estamos bastante bien, ¿bien?, tiene, en la placa tiene, VGA, HDMI y DBI, que en este caso, nosotros como vamos a utilizar, como vamos a hacer, un usador que no tiene, eh, que no tiene GPU, básicamente, no vamos a utilizarlo, ¿no?, bueno, aquí nos dice que, por ejemplo, que lo máximo que podríamos compartir, serían, serían 2, serían 2 GB, de número de compartida, ¿bien?, y bueno, está, tiene soporte para DirectX 11.1, bien, está mal, bien, pero en este caso, ya le podemos poner una RX 460, que ya viene con soporte para DirectX 12, ¿bien?, aquí vemos las otras capturas, es una plaquita chiquita, no es nada otro mundo tampoco, eh, son placas económicas, dentro de todo, ¿no?, pero, de hecho, ya tiene una especie, ya tiene una, una posibilidad de ver clocking, cosas bonitas, así, como, estamos hablando de algo de gama media, ¿no?, la idea es hacer una máquina económica de gama media, entonces, tampoco vamos a pretender que tenga, nada, nada, ni mucho menos, ya, esta, esta placa, por más que se vea así, ya, por lo menos dice que soporta ver clocking, en un segundo, y bueno, tiene muchas cosas, ¿por qué MSI?, eh, porque fue la que encontré, por sí mismo, ¿no?, hay una cosa que hay que tener en cuenta, y es que, MSI, ASUS, ARROC, lo que sea, son ensambladores, es decir, eh, llegaba y también son ensambladores, básicamente, lo que hace ese mismo, o sea, eh, nosotros lo que tenemos que enfiarnos en una máquina, en la madre, es el chipset, es decir, en este caso, que sea un ASSET 28, porque después, eh, la, no va a haber mucha diferencia entre comprarla, que sea ASUS, o que sea MSI, lo que, o sea, la, la madre no va a ser muy diferente de una o la otra, sí, lo que va a cambiar de sí mismo es, eh, la vida útil, que alguna, nosotros confío más en un fabricante que en otro, que tenga algún componente, eh, por ejemplo, yo digo, esto, por ejemplo, la calidad, lo, MSI, por lo general, es la calidad militar, o, o tienen sus placas gaming, con su refrigeración, o mucho más, o, 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 llegaba y tienen los, sus, eh, condensadores caos óleos y cosas por el estilo, pero no es que va a haber mucha diferencia, ¿no?, el, la capacidad de una tarjeta madre, está limitada al chipset, el chipset dice, eh, yo soporto 10, 10 PCI Express, bueno, soporto 2 PCI Express, soporto 10, eh, UCI 3.0, soporto hasta, el procesador está tanto de temperatura, y entonces, eso es lo, la información esa básica, entonces, nosotros necesitamos saber qué es, eh, cuántos, eh, o sea, cuántos bancos de memoria, y todo ese tipo de cosas, está dado por el chipset, ¿no?, creo que el ASSET 28 soporta hasta 4, hasta 4 bancos de memoria, porque ya es un procesador, ya es un chipset de gama alta, en lo que es dentro, que es lo que es FM2 plus, es un chipset de gama alta, ¿bien?, y ahora vamos a, con la tarjeta gráfica, la tarjeta gráfica, va a pasar, va a pasar, va a pasar, va a pasar básicamente lo mismo, básicamente lo mismo, ¿no? Esta es una placa que está ensamblada por GB, pero es una placa basada en referencia, la referencia es la AMD RX 460, bien, lo mismo, AMD le da la placa, o sea, AMD le vende la placa base, o sea, lo que es la placa en sí mismo de la tarjeta, y llega lo que hace es que le agrega la refrigeración, le agrega los ventiladores, le agrega esto que está acá que es el excipador, le agrega la chapa esta, acá, y las conexiones estas, y no mucho más, no agrega mucho más, o sea, son ensambladores, o sea, Gigabyte es un ensamblador, entonces nosotros compramos una RX 460, podemos comprarla de referencia, y la referencia es el precio de base, de ahí para arriba, nunca vamos a encontrar, no es que esta, esta, acá, por ejemplo, yo la conseguí a 229, esta que es una RX 460, mientras que seas RX 460 solamente, mientras que seas esa característica específica, que es 460, vas, llega a bailar la de prender 229, pero hace una bandera 250, 240, pero no van a encontrar una RX 460 por 500 dólares, porque, eh, está en el rango de precio, no, o sea, el fabricante lo que cambia es a unas pequeñas detalles y no es mucho más, no, van a poder encontrar otros modelos de RX 460, por ahí podemos encontrarnos, el precio mayor puede estar en que sea 2 o de 4 GB, pero como nosotros estamos pensando, es un ensamble para 1080p, como mucho, 1080p, con 2 GB estamos bien, estamos muy bien, bien, en mi caso, no he probado la RX 460, pero me baso en benchmark y en comparativas, es una, es una, es el reemplazo a la RX 7 360, básicamente, no, estaría en el mismo rango de precio, y esa era la que yo tenía, no, yo tenía una RX 7 360, de 2 GB, cambié de versión OC, que tiene, la única diferencia que tenía, creo que era un poquito menos de memoria, de mil, cuatro, mil cincuenta de, 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 rozador, este, pero era, era, esta es la evolución de la que yo tenía, básicamente, es la que le continúa en esta generación, bien, entonces es una placa, que más o menos ya, que, de hecho tiene mejor rendimiento, tiene mejor, mejor rendimiento que la mía, ¿no?, que a su vez la mía era, la evolución de la RX, la RX 7 250, o la 250X, en realidad, ¿bien?, entonces, este es el segundo, como ves, por eso siempre pasa que cuando nos encontramos con el fabricante, el fabricante lo que nos va a meter en la primera página es, las características propias, ¿no?, por ejemplo, nos va a meter esto, el Extreme Engine, los componentes ultra durables, que es algo típico de Gigabyte, y bueno, y los, los fans, o sea, que son su propio diseño de fancullers, ¿no?, de lo que es el sistema de cooler, de coolers, el Winfrog, ¿no?, pero por eso, por eso, esto nos pone en la primera página, porque son los rasgos característicos de esta marca, ¿no?, bien, ¿qué más?, ¿qué más?, ¿qué más?, ¿qué más?, ¿qué más?, bien, en lo que tiene que ver con la memoria, pusimos, acá estamos el precio, el precio es una Hyper Fury, creo que era el azul, no, la roja, era el precio de la roja, no me lo hice, pero son 62 dólares de 8 GB, ¿por qué una sola y no dos?, porque puse para futuro poder mejorarla, de hecho, si vamos a buscar, podemos conseguir también, por el mismo precio, más o menos, un poco más, de hecho sería, B62 serían 70, creo que vale, un dual channel, tenían dos de cuatro, bien, acá tenemos las características de esta placa, bien, nos dice que se auto-overcloquea a 1866, porque de hecho viene, o sea, el reloj, el reloj de base es de 1600, ¿no?, pero se auto-overcloquea a 1866, es este de aquí, ¿no?, bien, este, hay, como ven acá, son de cuatro colores, blanca, vamos por orden, sería, blanca, azul, roja y negra, la negra son las de mejor calidad, ¿bien?, este, será Black Legend, ¿bien?, ¿qué tiene?, la diferencia que tiene es la latencia, sí mismo, creo que la, la negra, creo que tiene una latencia, mucha, tiene la latencia más baja, y creo que tiene, tiene la latencia más baja, y no mucho más, creo que tiene, incluso tiene, un poquito más, soporta un poquito más de overclocking, ¿no?, pero ya, ya de por sí, ya se auto-overcloquea, ¿no?, así es bueno, bien, aquí están las características, vamos aquí, CL10, la Black tiene CL10 también, pero vamos a ver creo que la diferencia, yo le digo, las las latencias, ¿no?, no hay mucha más diferencia, ¿no?, son, no , no cambian demasiado, ¿no?, bien, 8 gb, porque 8 gb, ya le digo también lo mismo, estamos pensando en gaming de 80 y actualmente la mayoría de los juegos nos piden como mínimo 4 gb y como máximo 8 gb actualmente no hay juegos como Tomb Raider que salió Rise of Tomb Raider o juegos como Doom que son de este año no nos piden más de 8 gb para correrlos a 1080p y recordemos tampoco vamos a jugarlo en Ultra tampoco tenemos que basarnos en las aplicaciones máximas que no hagamos un punto medio las mínimas creo que para Doom son 4 gb o algo así, 4 gb y nosotros estamos hablando de que no vamos a correr el juego en Ultra en la máxima resolución o sea, en la máxima, perdón, en la máxima calidad vamos a hablarlo de alto o muy alto y que más, que más, que más después la fuente, esta fuente es una VGA de 500 Watt bien, y aquí dice 40 goles de precio internacional yo acá lo conseguí por 72 dólares acá puse una aclaración de que es esta es 80 plus 80 plus blanco bien, y la diferencia que tiene es básicamente es que aquí, este es el código de colores blanco es el 80% a secas bronce es entre 80 y 85 como vemos acá más o menos silver es mínimo 85% o sea 85, 88 depende de los voltajes bien, depende de la carga el gold sería por encima del 87 bueno, bronce ya sería por encima del 90 y titanio serían más o menos por encima ya, titanio estamos hablando de que tiene una eficiencia muy alta una eficiencia de hasta un 95% más o menos esto es la tabla que nos da y la selección no sirve para eso, saber que de esos, en este caso son 500 Watt al ser 80% estamos hablando de que de esos 500 Watt sabemos que en todo momento vamos a poder tener, no sé, los 450 Watt más o menos ¿no? por ejemplo, más o menos 450 estables, básicamente, ¿bien? bien, y después que nos va quedando, que nos va quedando para el componente, otro componente más, bien, el gabinete, el gabinete en el caso le puse un gabinete económico, un gabinete baratito pero bueno, bastante lindo, que es de hecho el que yo tengo, lo que estoy viendo hasta el momento, que es un MX200 de marca Cougar, ¿no? es un gabinete que no podría ser considerado lo más económico que hay gaming, básicamente, ¿no? vemos aquí, es un gabinete que de hecho no tiene, no tiene la típica configuración gaming que es que la fuente esté abajo, ¿no? la fuente está arriba, puede estar, ¿no? pero bueno, tenemos aquí ventilación acá, tenemos, o sea, podemos meter un ventilador acá, un ventilador, o sea, viene con uno allá adelante, soporte uno atrás y dos en la tapa, ¿bien? y esta tapa de atrás, la tapa trasera, a ver si me deja ver, ¿bien? bueno, aquí van los dos ventiladores extras, ¿no? acá hay dos ventiladores extras, aquí está el delantero, bueno, y bueno, tenemos el UCB 2.0 y 3.0, ¿bien? este, ya está, seguimos viendo, seguimos viendo, bien, este gabinete, es un gabinete, yo digo, lo que es para gaming es lo más básico, lo más económico, como vemos aquí, esto soportaría algún tipo, soportaría incluso las, los fancooler, eso que se encanta por atrás, o sea, los fancooler, ya mostramos acá los gamers, los estándar, ¿no? los que vienen de fábrica, que van a empezar por atrás, y tienen, como vemos aquí, está aguacado, tiene un mínimo manejo de cables, o no tan mínimo, en realidad, porque tiene, sacamos la tapa, y todos los cables se pueden poner por atrás, ¿no? entonces es económico, de lo económico, este, dentro de lo que es lo económico, es algo bastante bueno, ¿no? por 40 dólares, no podemos poner mucho más tampoco, no podemos poner mucho más tampoco por 40 dólares, y ya le digo, es el gabinete más económico de Cougar, básicamente, el M-K200, el M-K200, el M-K200, ¿no? bien, soportaría todo esto que le estamos poniéndose en ningún problema, porque esto es un granito, es un mid-tower, o sea, un tamaño mediano, no es ni grande, el chico es mediano, bien, este, a ver si me está faltando algo, me está faltando algo, ah, sí, el disco duro que le puse fue un caviar blue, o sea, lo que es un Western Digital, que, bueno, caviar blue también, caviar blue es el, bueno, caviar blue es el más económico, y lo que es la línea, de lo que es esta línea, no lo que es la línea caviar, es el más económico, pero da muy buenos resultados, ¿no? da muy buenos resultados, 20TB, 60 dólares, bastante bien, ¿bien? este, bastante bien, bastante bien, estamos hablando de que es un presupuesto en entorno de 657 dólares, es un presupuesto bajito, es un presupuesto bajito, este, eh, para una gama media, seamos el caso, para jugar los juegos en una gama media, estamos hablando de que, eh, es la, es un procesador de cuatro núcleos, una tarjeta de gama media, o sea, una tarjeta de madre de gama media, una tarjeta de video de gama media, y, bueno, y no mucho más, ¿no? para un rendimiento, si hemos hecho el caso, yo creo que ya le dije que es un equivalente a lo que podríamos armar un, lo que podríamos armar un presupuesto con un i5, ¿no? con un i5 de nueva generación, con una H110, por ejemplo, ¿no? que es una madre más económica que tenemos actualmente en AM2, perdón, en, perdón, en, en, séptima generación, no, perdón, sí, perdón, en, bueno, elegí A151 que es el socket actual de, de Intel, ¿no? bien, entonces, nos iríamos a menos por esto, ese sería más o menos ese presupuesto, es un juego, es un presupuesto, después seguramente le voy a dejar acá abajo con unos enlaces, a, 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 una configuración que es, que sería este procesador, con este, con esta tarjeta madre, corriendo varios juegos, entre ellos GTA V, eh, Overwatch, eh, Shadows of Monos, si no me equivoco, después, varios juegos de ese, de ese tipo, juegos AAA, eh, pesados, corriendo, con esta configuración, en, en 1080, por lo general en 1080p, por lo general en 1080p o 900p, en una calidad media, tirando media alta, más que nada, ¿no? es una, es una máquina gama media, básicamente, por el precio, por el costo, es una máquina de gama media, y nos da un rendimiento, este, si vamos al caso, un rendimiento, en gráficos, muy similar a lo que sería una console, ¿no? vamos al caso, ¿no? yo creo que ya lo dije en otro momento, que es, es que, la R, el, la madre que tiene actualmente, perdón, la tarjeta y veo que tiene, eh, la, por ejemplo, la PS4 Pro, es una RX 470, más o menos, está más cerca de una 460, pero, tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que, la, eh, todo el mundo se toma, va a ser como referencia, que ya lo he dicho, va a tomar como referencia, que, lo que es la parte gráfica, ¿no? la gráfica tiene una potencia de, tantos Teraflops, que es potencia bruta, pero esa potencia bruta, tenemos que poder llevarla con el CPU, ¿no? o sea, para poder levantar, es, o sea, para poder levantar esa potencia bruta, y que no haya un cuello de botella con el CPU, el CPU tiene que estar a la altura, y los CPUs, eh, el CPU que tiene, que es un, es una M de Jaguar, de 8 núcleos, a 2.1, no es un, no es un proceso que soporte esa, que soporte esa, que soporte esa, que soporte esa, esa configuración, ¿no? bien, estamos, generando, generando un cuello de botella, básicamente, tenemos un, generando un cuello de botella bastante grande, que es un procesador 2.1, de 4 núcleos, de 8 núcleos, pero tampoco son 8, son compartidos, son muy extraños, en realidad, es, parecido a lo que sería, lo que, parecido no, de hecho es un APO, ¿no? la, PlayStation 4 es un APO, es una configuración APO, o sea, es una configuración, similar a lo que sería esto, FM2 Plus, ¿bien? Entonces, por eso, por eso puse una 460 y una 470, por ejemplo, yo puse una 470, básicamente lo que estoy haciendo es, lo que estás, estoy haciendo lo mismo, que hace, eh, PlayStation 4, con su configuración, que haya un cuello de botella, hay un cuello de botella, es inevitable que haya un cuello de botella, si tienes una, una tarjeta que tira 4 de las flops, casi, si, 4 de las flops, de potencia, y después tenés como un procesador chiquitito, que son, un procesador de 2.1, no, no tiene sentido, ¿no? No, entonces no tiene sentido, entonces preferí hacer, con lo mejor, dentro de lo que había, el mejor procesador que encontré, con una tarjeta acorde, ¿no? Esta, seguramente, en esta configuración, vamos a tener un cuello de botella, muy bajo, muy bajo, si lo tenemos es, en algunos juegos que son, en algunos juegos, pero muy pocos, que son, más que nada GPU, más que nada CPU demandantes, pero, ya les digo, no, no son muchos tampoco, no, tampoco son muchos esos CPU, esos juegos, tampoco son muchos, este, por ahí yo vi, por ejemplo, que la comparaban con, este, un juego que tiene, mucho, mucho, demanda mucho, mucho CPU, es el Assassin's Creed, Assassin's Creed Syndicate, pero, no podemos estar, yo digo, no podemos estar como referencia, el Assassin's Creed Syndicate, porque el Assassin's Creed Syndicate, es un juego que al día de hoy, que están, y estando, pésimamente, optimizados, pésimamente optimizados, podemos encontrarnos con gente, que cuando salió el juego, y que actualmente, todavía tienen configuraciones, con, 970, o con 980, y con procesadores de 45, o 47, y que nos dicen, que son, es un juego que les tira, que les da, que les da, que les da, que se, que se le, que le, que le tiene bajones de, 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 de FPS, teniendo una máquina de gama alta, no, con un, con un Core i7, un Core i5, grande, y con una 980, entonces, no podemos estar como referencia a ese juego, porque, de hecho, es un juego que está, pésimamente optimizado, en 880, casi, yo diría que, la mayoría de los juegos que están, tanto para consolas, como para PC, eh, están, pésimamente optimizados, para PC, la mayoría, la mayoría, no están del todo bien optimizados, la mayoría, no? Cambio, juegos nativos, si nos fijamos, nos fijamos, juegos nativos, si, por ejemplo, este, si nos fijamos en juegos como, Dome, que está hecho, nativa, está hecho sobre un ingeniero, o sea, sobre, sobre plataforma Windows, este, otros juegos, otros juegos por estilo, este, tampoco podríamos poner, el ejemplo de, de este, como se llama, del, este juego que salió ahora, que bueno, aparte salió de la revisión, en una parte, tampoco pueden poner, porque es un juego que está pésimamente, también, está muy mal optimizado, de hecho, muy mal optimizado, este, bueno, podríamos decir, con el Batman Arkham, por ejemplo, también, si podemos, ponemos el Batman Arkham con esta, con esta, con esta confesión, seguramente, no tengamos un muy buen rendimiento, pero, es un juego que no tendría muy buen rendimiento, con ninguna punta, ahora, no? No? Aunque, actualmente, el Batman Arkham, ha mejorado un poco, ha mejorado bastante, con unos parches, o esas cosas, pero, este, pero, de salida, de salida fue nefasto, no? Este, bien, este, bien, más o menos, por ahí, quería dejarlo, bien. Adiós. 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 Adiós.